Hoy vamos a hablar sobre el COVID-19 y la tormenta de citoquinas, esta respuesta intensa que se genera sobre todo durante la infección severa y que está relacionada finalmente con falla de órganos y en algunos casos con la muerte. Entonces, antes de hablar un poquito qué pasa con la tormenta de citoquinas, vamos a repasar brevemente, que ya lo hemos hablado anteriormente, sobre el sistema inmune, cómo el sistema inmune reconoce el daño o cómo reconoce cuando hay algo que esté amenazando y tiene que generar una respuesta, tiene que responder, valga la redundancia. Entonces, tenemos que repasar brevemente qué pasa con la teoría del peligro que la describió Pauline Massinger en la década de los 90, en donde ella modifica o propone que, aunque ya se sabía que las células presentadoras antígenos en el sistema inmune eran estimuladas por estos patrones moleculares asociados a patógenos porque tienen receptores para percibir que hay alguna bacteria, algún virus o cualquier otro microorganismo, entonces, ella además propone que estas células también son estimuladas por el reconocimiento de señales de peligro. Esas señales de peligro, ¿quiénes dan esas señales de peligro? Las células cuando se empiezan a lesionar o cuando se necrosan y por eso que ella trata de implementar este nuevo nombre, patrones moleculares asociados a daño. ¿Ok? Así como hay patrones moleculares asociados a patógenos, hay patrones moleculares asociados a daño que son señales que emite una célula cuando está estresada, cuando se está necrosando. Entonces, el sistema inmune discriminaría entre lo dañado y lo no dañado o lo no lesionado para inducir una respuesta inmunológica, una respuesta inmunitaria. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que el sistema inmune puede responder a señales de daño, entonces vamos a poder entender qué pasa con la tormenta de citoquinas. Entonces, ¿cuáles son esos patrones moleculares asociados a daño? Bueno, se han descrito varias moléculas que actúan como señalizadoras, pues. Y estos patrones moleculares asociados a daño que lo van a generar células en estrés, lo vuelvo a repetir, algunas que se han estudiado son las proteínas inducidas por estrés, que son las proteínas de shock térmico, los cristales, como el urato monosódico, y las proteínas nucleares, como el HMGV1. Por eso se los puse aquí más oscurito, porque esta es una de las protagonistas para entender la tormenta de citoquinas. Por eso empecé por aquí. ¿Y quién es esta molécula HMGV1? Es proteína de la caja 1 del grupo de alta movilidad. Yo sé que cuando uno lo traduce del inglés al español es un poquito complicado, pero básicamente, bueno, ese es el no. Entonces, ¿cuándo se liberan estos patrones moleculares asociados a daño? ¿Cuándo se libera la HMGV1? En células necróticas, en células que se están muriendo. ¿Ok? Pueden liberar pasivamente grandes cantidades de esta molécula después que se rompe la membrana. Por supuesto, cuando una célula se necrosa o cuando está experimentando este proceso de necrosis, la membrana se altera, la membrana se rompe, la membrana celular. Por supuesto, esto puede ser en respuesta a una infección. ¿Ok? Que todo lo que se está generando me lleve a que las células vayan muriendo. ¿Ok? Sobre todo cuando hay un virus que está infectando una célula. Entonces, una vez liberado, porque el virus infecta la célula. Una vez liberado, esta molécula puede actuar de múltiples formas para promover inflamación. ¿Cómo? Como agente quimiotáctico, como activador del inflamasoma, que ya se lo voy a explicar con respecto a la tormenta de citoquinas, que es ahí donde esta molécula activa el inflamasoma y genera una respuesta inflamatoria intensa, también puede estimular directamente las células del sistema inmunignato a través de la activación de los PRR, que esto está relacionado con los patrones moleculares asociados a patógenos, y como co-receptor para una amplia variedad de estos PRR, denominados TLR, amplificando la respuesta de los PAM, de los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, tiene una, vamos a decir, un papel muy importante esta molécula señalizadora de daño, que me está diciendo que algo está pasando, que no está bien, y entonces amplifica señales y aumenta inflamación. Entonces, siguiendo lo que Mark Iwaniki explica en su red, en Instagram, muy bonito, él trata de explicar qué pasa con la tormenta de citoquina, yo voy a tratar de reproducirlo en este video, y qué tenemos que saber del COVID y de la tormenta de citoquina. Aquí vemos los pulmones, si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver la unidad funcional del pulmón. ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? El bronquioro terminal, que lo vemos aquí, con sus capilares, muy bonito, fíjense que aquí están varios, están los sacos alveolares, que no es más que un grupo de alveolos, ¿ok? Todo esto, bueno, con sus capilares pulmonares, todo esto al final es la unidad funcional del pulmón, y aquí en los alveolos es donde se va a producir el intercambio gaseoso, y aquí en la luz donde va a haber contacto con el virus, ¿ok? Si lo vemos más amplificado y más detallado, entonces vemos aquí el alveolo, un pedacito del saco alveolar, veo aquí la luz, ¿ok? De este alveolo, aquí está el neumocito tipo 2, que es el virus infecta a esta célula, estamos hablando del SARS-CoV-2 que produce este COVID-19, y lo que vamos a ver ahora es que realmente voy a tomar una célula epitelial que está rodeando la luz del alveolo para que ustedes vean qué es lo que pasa y cómo se amplifica la señal, la inflamación, cuando son infectados por el virus. Entonces eso lo podemos ver muchísimo mejor aquí. Esto sí está tomado muy parecido a lo que explica Mark Iwaniki en el Instagram, en su video bien bonito, creo que dura aproximadamente 6, 7 minutos, y se puede entender entonces qué está pasando con esta molécula señalizadora de daño que va al final a producir la inflamación. Entonces fíjense, aquí está el alveolo, ¿ok? Este alveolo, aquí está la luz, está recubierto por estas células epiteliales, cuando se empieza, cuando se genera la infección y se empiezan a morir las células, se empiezan a morir las células epiteliales, empiezan a liberar esta señal de daño que es el HMGV1. Entonces este HMGV1, si nosotros tomamos una celulita y la amplificamos aquí, se va a unir mediante receptor a otras células epiteliales y van a activar el factor de transcripción NFKB. Y este factor de transcripción NFKB, que lo hemos escuchado muchísimas veces, es el que propicia que se generen después citoquinas proinflamatorias. ¿Pero por qué? Porque libera este inflamasoma. ¿Ok? Y entonces este inflamasoma, cuando se activa, va a generar como un mandalita, él lo explica así, como que si fuese un mandala que estuviese produciendo fuegos artificiales y emitiendo o liberando especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Entonces esto me va a activar otras células porque estás enviando señales de que hay daño, pero a la vez el inflamasoma me está activando macrófagos que son de la respuesta inmunitaria innata, se están activando y van a producir citoquina. Entonces esto a su vez, este macrófago está activando al linfocito T y B de la respuesta inmunitaria adaptativa y aquí los linfocitos T empiezan a producir interferón tipo 1, que es una de las principales formas de inmunidad antiviral. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si hay una carga viral y hay ciertos factores que ya vamos a ver, ¿qué hacen? Que esta respuesta sea muy intensa y que no se logra eliminar el virus, sino que la carga viral sigue aumentando, entonces esto va a producir un círculo vicioso porque a la vez la carga viral aumenta, sigue habiendo más células infectadas, más células que se están dañando, más liberación de esta señal, de esta molécula que me está diciendo que hay daño, ¿ok? Y entonces va a haber más activación del inflamasoma. Entonces llega un momento que hay muchas citoquinas proinflamatorias que se convierten en una tormenta de citoquina, que es lo que vemos aquí, y que esta tormenta citoquina es lo que me lleva a falla de órganos y a muerte, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué algunas personas experimentan la tormenta de citoquina y otras no? Entonces hay factores que están relacionados con la aparición de esta tormenta citoquina y que se relacionan con las comorbilidades que hemos visto de pacientes que tienen COVID severo, que sería obesidad, diabetes, por ejemplo, inflamaciones previas, ¿ok? Que se relacionan con otras enfermedades que hay estados inflamatorios previos, es lo que quise decir. Entonces él explica que, por ejemplo, se va a liberar más HMGV1 en un paciente que ya tiene obesidad, porque se supone que está en un estado inflamatorio previo, en un paciente con hiperglicemia, con azúcar o con glucosa elevada en sangre, en un paciente con hiperinsulinismo, con resistencia a la insulina. Entonces fíjate que estos factores hacen que haya tormenta de citoquinas, que se relaciona con COVID severo y que al final se relaciona con estas comorbilidades de las que siempre se han hablado, porque lo han explicado y publicado en varios estudios. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces bloquear de alguna manera estas señales, estas moléculas de daño, para que al final no se active también estos factores de transcripción o este factor de transcripción y el inflamasoma? Bueno, hay ciertas sustancias, suplementos que pueden ayudar, naturales, como la quercetina, la vitamina D. La vitamina D han incluso demostrado que inhibe la unión de la molécula a su receptor. El AGCG, perdón, que es el polifenol, que está sobre todo en el té verde, ya vamos a ver el nombre porque el nombre es bien complicado, es largo. La hidroxicloroquina, el ácido ferúlico que está en el sauco y el ejercicio físico. Pero también se ha demostrado que se puede bloquear el inflamasoma, piensa que estamos en dos pasos, ¿no? El primero y el segundo. El inflamasoma también lo puedes bloquear o inhibir, igualmente con la quercetina, el IGCG, la melatonina, de hecho la melatonina se está usando en casos severos, ¿ok? El resveratrol y la curcumina. Fíjense que todos, de alguna manera, también tienen un efecto antioxidante, o sea que también estamos, de alguna manera, eliminando este efecto de liberación de muchas especies reactivas del oxígeno. Y también hay adaptógenos como el ginseng, la ashwagandha y el licorice, que pueden también inactivar el inflamasoma. Entonces, bueno, yo quise buscar algo más. Me metí en PutMed, que es un buscador de información científica. Conseguí este artículo en donde, de alguna manera, explican cómo ciertos suplementos antioxidantes pueden inhibir la respuesta inflamatoria, ¿ok? Durante la infección por el SARS-CoV-2 y me atreví a sacar esta tabla para que lo viéramos y fíjense cómo, hay varios, ¿no? Pero fíjense cómo la vitamina D se ha demostrado que bloquea este factor de transcripción, ¿ok? Y que cuando tú bloqueas el NF-KB, pues disminuye la presión de las citoquinas proinflamatorias y por eso puede disminuir esa respuesta intensa o controlarla. Y fíjense que sobre-regula los niveles antioxidantes del NRF-2. Cuando nos vamos con la curcumina, que me llamó mucho la atención, bueno, pero es que la cúrcuma tiene un efecto antiinflamatorio. Pues sí. Fíjense que tiene, además de que estimula la producción de interferón en la inmunidad innata, o sea, que tiene más que antiinflamatoria, aquí estamos hablando de un efecto más bien como antiviral, porque estimula la producción de interferón. Esto está súper interesante. También tiene su efecto antiinflamatorio que le conocemos, porque puede también inhibir la activación del NF-KB y de la ciclooxigenasa 2, que está relacionada con la producción de prostaglandina y leucotriena, o sea, la inflamación por donde la veas. O sea, que está espectacular. Y después, como se nombra mucho la quercetina, pues fíjense que la quercetina también inhibir la producción de ciertas citoquinas, también de ciertas enzimas relacionadas con la liberación de prostaglandinas y leucotrienes, perdón, y hay también, le han identificado efectos antivirales, sobre todo para la influencia que dice coronavirus, otros virus como el herpesvirus. Y bueno, me parece súper interesante que existan estos suplementos naturales que se pueden emplear, que tienen menos efectos adversos y que al final apuntan a una disminución de, o inactivación o control de la respuesta inflamatoria intensa que se genera en el COVID-19. ¡Gracias!